Hola amigos del canal Más Latino, los saluda Miriam Mañeri de Buenos Aires, Argentina. Soy presidente de la Fundación Argentina de Hidromialgia, Dante Mañeri. Y en esta ocasión queremos mandarles un gran abrazo a todos los integrantes del canal Más Latino y convocarlos a todos los grupos, páginas, webs, grupos de pacientes, asociaciones, fundaciones a que se unan enviándonos su logo por mensaje privado a nuestra página de Facebook para unirse a la campaña Fidromialgia Creando Conciencia, la campaña mundial promoviendo la investigación y la conciencia social. Sus logos estarán en el álbum que estamos disfrutando todos los días y luego se convertirán a un video que será difundido mundialmente. Así que esperamos contar con todas las asociaciones, fundaciones, grupos de pacientes, páginas y usuarios de todas las redes para que los pacientes tengan en su lugar, su provincia, su localidad, su país, un lugar de referencia donde contactarse. Muchas gracias a Canal Más Latino por su espacio, por siempre apoyarnos en nuestras campañas de concientización y les mandamos un beso enorme desde Buenos Aires, Argentina.